La persona que siempre quise tener en mi vida Y él llegó, él sabe que llegó Que ninguno de los dos nos esperábamos que llegáramos tan lejos Pero pues es la persona con la que quiero estar siempre No hay el amor de mi vida Porque así lo eres, como dice la canción Y que el día que te pedimos que no ven Al fin llegamos a la cena del cielo A la cena del cielo por amarnos Y que termine con uno Los tiempos de él son perfectos Y así lo es amor Con la mano de él nada nos faltará Vamos a conocernos más Vamos a formar un equipo que te parece Y lo más importante de todo De formar nuestra familia Estos momentos son los mejores que he vivido Te lo digo de corazón Solo te puedo decirme en su hija te amo De ser lo más sincero de Dios Y en mi corazón con carne Tu futuro esposo No te puedo decirme en su hija te amo No te puedo decirme en su hija te amo No te puedo decirme en su hija te amo No te puedo decirme en su hija te amo No olviden contemplarse el uno al otro No olviden jamás el momento Cuando esas miradas se cruzaron por primera vez No olviden el momento cuando Ese sí significó una dulce melodía para ti Y Julio No olviden los pequeños detalles Pero sobre todo jamás olviden ser siempre novios ¡Suscríbete al canal! Gracias.